Con este libro lanzamos la línea editorial de lenguas indígenas Yultaguetza, de la Dirección de Publicaciones Impreso, TPI, constituyendo ese estado de literaria como la primera traducida al náhuatl y publicada, que contribuirá a la conservación, preservación y promoción de nuestra lengua para las presentes y futuras generaciones. Las lenguas indígenas acumulan el conocimiento y el saber de los pueblos. Por estas y muchas otras razones, las lenguas indígenas, las lenguas maternas son importantes.